Como siento pena de ver que se mueren las casonas viejas Aquellas casonas de azul y de blanco, tuíticas pintadas Con fogón de leña grande en molendero, donde agüe la moncha Palmeaba tortillas hacia el picadillo y el bizcocho asaba Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones Hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones Y mi campesina ya no es tan labriega, ya no es tan sencilla Usa pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencilla Como me gustaba cuando era chiquillo ver las casas viejas Con su piso de tierra, paredes de adobes y sus fuertes rejas Donde Rafael y yo en noches de luna llegaba a cantarle A veces jumao lindas cancioncillas a mi hermana me echa Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones Hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones Y mi campesina ya no es tan labriega, ya no es tan sencilla Usa pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencilla No, no silence jumao el mundo Mucho bonito, ya no es tanino telescopio se mueren los니다es